Somos un grupo de seis mujeres que nos dedicamos a todo lo que hace al arte decorativo. En esta oportunidad lo que quisimos mostrar, como después verán las imágenes, es pintura de cuadros al óleo, cuadros en acrílico, algunos en técnicas mixtas, que se llaman cuando tenemos varios diseños, varias técnicas que se agloban en una sola obra. Después preparamos unas mesas navideñas, ya que se viene la fecha tan festiva que nos convoca. Preparamos mesas navideñas, como para que la gente vea las distintas opciones que hay. Y sumado a eso tenemos artículos pintados sobre madera y pintura sobre porcelana. Estamos viendo realmente un artículo muy lindo, con mucha dedicación, algo de nivel profesional. Contanos que estos artículos también están a la venta. Sí, 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 estamos. Poner un poquito lo que cada una hacemos, cada una de las que componemos el Grupo Arte Sin Frontera. Tratamos de aprender técnicas nuevas, especializando. Hemos hecho cursos con distintos profesores que han venido a Río Gallegos a mostrar lo que hacen. Hemos tenido la oportunidad dos o tres veces de poder viajar a Buenos Aires para capacitarnos, con profesoras de arte decorativa muy renombradas. La que la gente ve, compra una revista de arte decorativa, bueno, con varias de ellas. Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de poder ir y hacer seminarios con ellas. Así que, bueno, todo lo que vemos allá, tratarlo de plasmar en nuestras cosas que siguen. ¿Hace cuánto que se formó este grupo de amigas? Este grupo de amigas ya lleva dos años y medio, más o menos, que estamos juntas. Compartimos material, compartimos los conocimientos. Una prende una cosa, se la muestra la otra. Nos juntamos una vez por semana. Estamos tratando de juntarnos en casa de una, en casa de otra, o en el tallercito que cada una ya tiene en su casa. Y estamos trabajando así. Ojalá que les guste lo que hacemos y que le agradecemos a ustedes que se tomaron el tiempo de venir a visitarnos. Y, bueno, esperamos que se repita esta posición. Nuestra intención es esa. De acá a cuatro meses, cinco meses, volver a hacer otra. Bueno, por último, para aquel vecino que está escuchando la nota y no se pudo acercar, bueno, a conocer de sus productos, ¿alguna línea de contacto, algún teléfono para que se puedan comunicar con ustedes? Sí, mirá. El grupo está compuesto por seis personas, seis compañeras. Las voy a mencionar porque merecen que se conozcan sus nombres. María Cecilia Andrade es la primera. Segunda tenemos a Gabriela Hernández, a Silvia Mónica Álvarez, a Estela Córdoba, a Silvana Segovia y mi nombre es Cecilia Godoy. Así que, bueno, también estamos participando. Vamos a estar, por si les gustan nuestros trabajos y quieren saber dónde encontrarnos, en el paseo de la ciudad de Río Gallegos, en la fiesta de Río Gallegos, ya algunas nos inscribimos y, bueno, con nosotras se pueden contactar.